¿Qué encontrás escapándote de vos? ¿Y qué buscas entre todo lo que sos? Aunque te cueste resumirlo Vos estás tratando de incluirlo El café esperando en tu mesa Y la voz de suerte que se expresa Entiendo bien que esto sí te pesa Pero igual la solución ya regresa Aire de ilusión Quiero ver quién soy Y escapar de vos Aire de ilusión Quiero ver quién soy Y escapar de vos Encontré el lápiz del poder Y me quedé Para verlo caer No puedo creer Que esto siga así Hay que cambiar No se puede repetir No, no, no Aire de ilusión No, no, no Aire de ilusión Aire de ilusión Quiero ver quién soy Y escapar de vos Aire de ilusión Quiero ver quién soy Y escapar de vos Aire de ilusión Aire de ilusión Quiero ver quién soy Y escapar de vos Aire de ilusión Quiero ver quién soy Y escapar de vos Aire de ilusión Aire de ilusión